Unicorn Zombie Apocalypse ¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Will Shawn trayéndoles este nuevo video y hoy les traigo esta nueva review que en este caso es sobre Lego Bionicle, Visorak o Norag. Así es, una nueva review de Bionicle y en este caso con el siguiente de mis Visoraks y también la última por ahora de Visoraks ya que, bueno, Unark es el último que tengo. Pero bueno, y bueno, antes de ir con la figura y el empaque, pues con lo típico. El número de este set es el 8744, contiene solamente 48 piezas y fue liberado en el año 2005, junto a los demás Visorak, Krahjara y Toa Hordika. Pero bueno, ahora dejando de lado eso, vayamos con la historia. Onorak es una de las distintas razas de Visorak en el universo Matoran. Unos cuantos Onorak fueron parte de la Horda Visorak, dirigida por Sidorak y Rudaka. Luego de algunos años, los Toa Mawai, Yaller, Nuparu y Hali llevaron el corazón de los Visorak a una isla, la cual entró en erupción haciendo que todos los Onorak y los demás Visorak fueran destruidos. Pero luego, Makuta Territax, en posición del universo Matoran, recurrió a todos los Visorak. Pero luego de su destrucción, los Visorak se volvieron una especie salvaje en el nuevo planeta de Sferus Magna. Pero bueno, ahora dejando de lado la historia, vayamos con la figura y primero con el empaque. Y bueno, aquí tenemos el empaque que es el clásico de los Visorak. Hay Bionicle, el nombre de Visorak Onorak, más de siete años, su número de serie, la antigua página de Bionicle, una muy buena imagen de Onorak, debo decir. Lego, la función de Lego Tuca. Aquí arriba pues está para almacenar otro de los dos Uruca que viene con cada set. Y aquí atrás pues cositas varias de la función de las pinzas, el Uruca y de cómo guardar al Visorak en su buen empaque, más el código que, bueno, viene en uno de los dos Uruca. Pero bueno, simple el paquete pero conciso. Y bueno, ahora dejando de lado el paquete, que debo decir, eso. Son buenos paquetes, buenos canister, debo decir. Pero bueno, dejando de lado eso, vayamos con la figura. Y bueno, aquí tenemos a Onorak, el siguiente de los seis Visorak. Y bueno, como pueden ver también, algunas ya de por sí, su patrón de colores es muy curioso. Negro para en su mayoría, un poquito de plateado, gris claro. Ah, si no mal me equivoco, este es el Ketorange, creo. Bueno, el color que se usó para el Titán Ketongu, no estoy muy seguro, sinceramente, pero bueno. Y también un amarillo translúcido para sus ojos. ¿Qué debo decir? Hace muy buen contraste con su carcasa negra. Pero bueno, como piezas distintas, son sus pinzas, que en este caso son así. Esta parte de sus piernas, la parte de aquí a atrás. Y obviamente, esta parte negra, que bueno, tiene otra como cuerno, se puede decir. Pero bueno, como, bueno, sus patas están en ballgings, porque pueden tener mucha, tiene mucha movilidad. Así que, obviamente, habría que tener cuidado, ya que al ser un set de ballgings antiguo, pueden romperse. Y bueno, como funciones, tiene dos, al igual que los demás Pyzorac. Una, es la función de sus pinzas, que si aprietas aquí su cuerpo, la ciega, haciendo un muy buen gimmick, debo decir. Y el siguiente es el de su Ratuca, que bueno, en este caso, veamos si sale. Y no salió. También este Vizorac, si no me acuerdo, tiene, bueno, cada Vizorac tiene su Ratuca, tiene poderes especiales. Ahorita, no me acuerdo cuál es el de Onorak, pero, meh, pero bueno. En sí, muy buena figura, sí, set clone, al igual que los demás Vizorac, pero, cumple lo que tiene que hacer, ser una, otra especie de Ratuca del universo Matoran. Aparte de que, bueno, cada uno es especial, ya que tiene distintos colores, distintas, algunas distintas piezas. Pero bueno, ah, y bueno, como dato curioso también, Onorak se puede combinar con Kilerwack y el Vizorac del fuego. Bueno, el Vizorac de rojo, para formar a Power Crack, si no mal me equivoco. Y si no mal me acuerdo, este se puede combinar con el Vizorac de rojo, para formar a un Guardian de Puertas o Gate Guardian, si no mal, Gate Keeper creo que era, si no mal me acuerdo. Ah, pero bueno, quizás, bueno, por aquí arriba, quizás les esté dejando los, el, los links de, las otras servicios de Vizorac, sí. Pero bueno, mmm, Vizorac bastante bonita, debo decir, es uno de mis más favoritos, de mis preferidos, por sus colores y su contraste. Pero bueno, ahora, pero bueno, eso ha sido todo por hoy, si les ha gustado, pueden dejar un me gusta y un comentario abajo, se les apreciaría mucho. Y también si quieren ver más reviews, tanto de Lego Bionic, Lego o Transformers, pueden pasarse por el canal y de paso suscribirse. Y también prender la bendita campanita, jaja. Pero bueno, espero que les haya gustado este review, nos vemos en la próxima, chao. ¡Suscríbete!